No es nuevo. No obstante, en la última semana de marzo de 2022, la policía cibernética detectó un incremento de hackeos en números de WhatsApp, donde delincuentes posiblemente reos de penales del centro y norte de México solicitan dinero a los contactos. Es muy probable que se trate de igual, muy similar a las llamadas extorsivas y provengan de algunos centros penitenciarios al centro norte del país, porque en algunos casos hemos identificado que empiezan a extorsionar posterior a la vulneración de la cuenta. Es decir, alguien le vulnera la cuenta, la recupera, pero ya tienen cierta información estos delincuentes y ya utilizan otros números telefónicos secundarios y empiezan también a extorsionar y amenazar con alguna información que hayan identificado a través de la vulneración. Y algunos de esos números sí provienen del centro norte del país, de centros penitenciarios. Nadie está exento. En esta semana le ha pasado al secretario de Movilidad y Transportes, Aquiles Espinosa, a la directora del Teatro de la Ciudad, Tania Broisi, al diputado Felipe Granda, al director de Comunicación del Poder Judicial, Heriberto Ortiz. Solo, solo por poner un ejemplo. Y aquí cabe una pregunta. ¿Cómo logran los delincuentes hacerlo? Así lo explica el experto. En los primeros casos que tuvimos del año pasado, pues se determinó que es a través del buzón de voz. Ya ves que todas las compañías, cual sea, nos proporcionan este servicio, donde cuando no somos localizables, pues queda alguien, una llamada, ¿no? Nuestro buzón, la cual puede ser consultada posteriormente. Sin embargo, este buzón, si no lo configuramos de manera adecuada, es decir, con un pin seguro, por defecto, ahora sí, por defabricar, tiene pines de 000, 1234, etc. Y entonces, esta falla, por así decirlo, la aprovechan los delincuentes. ¿De qué manera? Pues ellos conocen tu número, tratan de instalar WhatsApp en otro dispositivo, obviamente piden que el código de verificación para vincular esa cuenta con ese teléfono, llega a través de una llamada de voz, lo cual es robotizada a través de los servidores de WhatsApp. Sin embargo, esto lo hacen en horas de la madrugada. Y entonces la llamada queda en tu buzón de voz. Ya ellos lo consultan y tienen el pin para ya amarrar, ¿no? Instalar la app en otro dispositivo. ¿Se puede prevenir que nuestras cuentas de WhatsApp sean hackeadas? Sí es posible. Para ello, es necesario seguir estas recomendaciones. La primera recomendación es de que tengamos configurada la autentificación en dos pasos, lo cual está en las opciones de WhatsApp, igual en la información que hemos difundido. Porque sí puede el delincuente acceder al código de verificación para intentar instalar la app en otro dispositivo. Sin embargo, si tu cuenta tiene la verificación en los pasos, ese pin no lo puede saber. Y entonces ahí se ve, obviamente, imposibilitado. Y obviamente cancelar el buzón de voz si de manera definitiva no lo utilizan, o configurarlo de manera correcta con un pin, obviamente, que no sea muy predecible. En caso de que ya haya sufrido de hackeo, el encargado de la policía cibernética le pide a la ciudadanía denunciar ante la Fiscalía General del Estado, pero también aplicar estas acciones. Si las que fueron vulneradas sus cuentas, en las recomendaciones que hemos emitido, y que igual así lo marca WhatsApp, deben tratar de reinstalar la app. Aquí hay que tener un punto en cuenta. El delincuente puede que una vez que vulnera tu cuenta, él habilite la seguridad en dos pasos en esa cuenta. Y eso va a hacer que el proceso sea más tardado. Porque cuando tú intentes reinstalar la app, ya te va a aparecer cuál es el código de verificación. Ese es el primer punto. Si de manera definitiva no se puede de esta forma, tienen que mandar un correo a soporte, o sea, soporte en inglés, arroba whatsapp.com. En el asunto van a poner hackenacom. Y en la descripción de los hechos en el cuerpo del correo, deben indicar su número telefónico, enmarcación internacional, es decir, más 52-1, y su número. Eso les va a generar un ticket en el soporte de WhatsApp, donde incluso les pueden pedir datos personales, como tal vez incluso la factura del teléfono móvil, la factura de consumo de internet, cual sea tu proveedor, y tal vez alguna identificación. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.